Señores, señores, sean bienvenidos al Sagrado Podcast, Sagrado Podcast. Así que, muchachos, el día de hoy, primeras veces en general, no solo en el culeo. Y yo no le hice llorar, lloramos en conjunto. Lloramos con ella. ¿Por qué? Es que cada vez que dices primera vez, normalmente la gente, no sé por qué... Generaliza con la primera vez. Vez del culeo. Porque ni siquiera preguntan. Primeras veces en el colegio. Oye, hermano, ¿puedo cerrarte la página? Porque ya toca cambiar la consola. Y ahí sí puedes ver lo que quieras. Primeras veces de trabajos. Eric, encontré a tu mujer. Está conmigo. Eric, ñaño, aquí está un código QR que da tu número. Así que si quieres saber de qué hablamos, quédese y entérese. Qué bacán que quedó, ñaño. Te agradezco full. ¿Cuánto te debo por el capítulo? Cada capítulo, ¿cuánto cobras? 100 para arriba. Gracias, ñañito. No pasa nada. Oye, ¿vos crees? Oye, ¿vos crees? Sí, vos crees en esta teoría de que los que vienen de colegio católico son más bandidos o más bandidas en su género. Porque nosotros venimos de colegio católico. Ah, yo creo que sí, la verdad. Es que sí te prohibían full cosas. Como te prohíben full cosas, te da más ganas. Sí. Y ahí es donde cae uno. Sí. No sé si te dio ganas después de salir del colegio de dejarte el pelo largo porque cogerían pul por el pelo. ¿Vos dejaste pul largo después del colegio? Después del colegio sí, pero durante todo el colegio estuve con cabello largo. Yo era bien malo. Ah, ya hablábamos de eso. Sí, ya hablábamos de eso. Porque el Mati me dejaba tener el pelo largo porque creían que tenía un tumor en la cabeza. Creo que tenía un cortado o alguna huevada así. Pero claro, yo nunca, a mí nunca me... Te hablaron por el pelo. O sea, sí me hablaban, pero luego salió ese rumor y yo dije, ah, bueno, qué buen rumor. Nadie te tenía bronca en... ¿De profes o de... De profes, sí. El vicerector medio que me... El... El... ¿Vinuesa? ¿Vinuesa? El Vinuesa me sabía quedar viendo mal, loco. Una vez me tocó dar clases y llegó una verga, loco. La verdad. Sinceramente. ¿Una vez? ¿En serio? Una vez yo le estaba viendo desde el tercer piso. Ah, y eso. Y el Mati estaba quedando calvo, pues. Y yo le digo, ¡Bleris! ¡Bleris! Porque, ah, ah... No sé si han visto cuando las pelotas se están despedazando. Cuando ya tienen un chichoncito. Cuando ya tienen un chichoncito. Ya, este chichoncito que sale inflado es de la... Del globo que viene adentro de las pelotas. Claro, de la goma. Ese globo se llama Bleris. Así que cuando... En esos tiempos, ¿no? Que éramos más... Más... Más joven. Uno más joven. Más joven. Más coquetos. Más bromistas. Yo le gritaba al profe que ya se le veía la calvita. ¡Bleris! ¡Bleris! Y el man era como que... ¡Hijo de puta! ¿Quién es? Y nosotros le damos... Quieto, ¿eh? Claro, sí. ¡Claro! Ese man siempre creo que regresaba a ver así. Claro. Para arriba, loco. Loco, esto sí, tranquilamente... Hubiese sido denuncia, loco. Una vez yo estaba formado. Ajá. Y me mete un empujón en el cabrón. Y dice, párate bien. Y yo pensé que era un pana. Y le digo, ¿qué te pasa, B? Y en eso que él me regreso y le meto un quiño. Loco, te juro que casi le meto un quiño. Y le digo, ¿qué te pasa, B? Señor, vino esa, ¿cómo está? Vicerrector, vino esa. ¿Qué hace por aquí? Loco, es un cague. El vino ese, el vino ese vicerrector. Y el rector era él, el... Grijalva. Mi mamá una vez viene. Y mi mamá es una vaina para los nombres igual que yo. Y dice, chusa, ya portarás bien. Ya vengo hablando con el... G... 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 Con el girasoles. G... G... Yo en mi mente decía, chucha, no me quiero ni preguntar si cuando habló con... Con el man, se le escapó un girafales, cabrón. Oye, señor girafales, ¿usted qué sabe? No, ya señor girafales, mijo, ya se va a comportar bien, ya no va a ser... No se enoje, señor girafales. Pero ¿por qué se enoja más? Seguro, cabrón, mi mamá sí es mala para los nombres. Yo también soy malo para los nombres a veces. Por eso a veces cuando agrego a alguien en WhatsApp, pongo... Jirafal. No, no pongo... Mateo, Lucero, TikTok, YouTuber, así que todos tus adjetivos. Yo tengo... Yo tenía... Yo con una exnovia mía se enojó. Ajá. Porque le tenía el nombre. Porque le tenía el nombre, bandida. Playa, diversión, alcohol, quito. Es que ¿sabes qué me pasaba cuando venía de provincia? Ah, ya salieron del colegio los del colegio de aquí al lado. Los del colegio de aquí. ¡Ya están las bucetas! Claro, pero me sorprende Full porque... O sea, yo no sé si los niños se pegan en las bucetas. Porque saliendo del colegio siempre... Dos cosas te pegabas en la buceta del colegio. Unos buenos quiños. Y unos buenos becerros. Buenos besos. Claro, aquí creo que más buenos besos que buenos quiños. Sí. Pero ponte nosotros saliendo del colegio. Fin de semana al menos era quiño asegurado a la vuelta. Claro. Más allá. Claro. En el colegio sí había full quiños. ¿Tú alguna vez fuiste el de los quiños? ¿Te diste de quiños vos? Esa es una pregunta que nunca te he hecho. Dentro del colegio sí. Fuera del colegio no. ¿Con quién te diste vos? Con... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Sin acuerdo. Un chiquito. Ah, más o menos. Un chiquito. Creo que le habías puesto... No, no, no. Nos estábamos empujando la típica de... La típica de los muchachos. Y en una vez el man se emputa loco y como yo fui el último que le empujé, se viene contra mí y ahí nos dimos. Ahí mismo. Luego vino el inspector y dijo, ¿quién se peleó? Pero vos, el Mati ni vergas, ni vergas nunca estuviste en Buceta ahorita que estábamos hablando de las visitas. Claro, porque estaba muy cerca. Eso sí. Estaba muy cerca. El Mati vivía dos cuadras para abajo del colegio y yo vivía dos cuadras para arriba. Y era un cagre porque los dos siempre llegábamos atrasados. Ahí nos hicimos más panas porque ya nos separaron en algún curso del colegio. Y luego siempre le veía en la formación así. ¿Cómo era el nombre que sabíamos dar? La cosa era que como siempre llegábamos atrasados. Ah, esta es anécdotota, cabrón. Era muy regular. Y aparte había full... O sea, no éramos los únicos que llegábamos atrasados. Es que fue así, ¿verdad? Hay que aclarar. Siempre llegábamos atrasados con el Mati porque típico confianzudo que vive al lado del colegio salía a último minuto de la casa. Sí, cada minuto sí llego. Sí, exacto. Y luego te olvidabas más la maleta. ¿Quién se olvidaba la maleta? Sí me olvidé un par de veces. Loco, ya iba corriendo así. Y digo, ya iba a mitad del camino, loco. Y digo, verga, ¿la maleta? No puedo. Y así iba corriendo otra vez. Y llegaba un par de veces. Llegué atrasado porque me olvidé la maleta. Aparte, salía muy rápido. Era como que sí llego. Y hasta cuando... Había días que me despertaba tarde, cachas. Ok. Y había días que sí me despertaba full antes. Madrugaba full. Pero como tienes full tiempo y vives cerca, era como que sí llego, sí llego, sí llego. Y luego te distraías y luego... Ahí ya no llego. Llegábamos tarde. Y una vez el Mati dice, estoy preocupado. Me voy a quedar el año por faltas. Me voy a quedar el año por faltas. Y yo le digo, verás, Mati, tengo una técnica infalible porque vos siempre ves que yo estoy tarde aquí en la... Porque hacían otra formación para los atrasados. Le decía, vos ves que siempre estoy aquí, pero nunca digo mi nombre. Verdadero. Verdadero. Vos di Daniel Altamirano, le digo. Y los males no se dan cuenta. Te juro que en el colegio con el Mati éramos full desapercibidos. Nunca fuimos los populares ni los don vergas. Entonces, dije, como somos perfil bajo, nadie se va a dar cuenta. Y además, el Daniel Altamirano nunca llega tarde. Ese man, al final del año, no. Sorteado la materia por faltas. Puntualito todos los días. Pero nunca, porque a veces yo ya estaba en la fila de la normal y el Mati estaba en a los atrasados. Y yo le veía y yo, Mati, Daniel Altamirano. Y a mí me daba miedo porque digo, chucha, si ese huambra se atrasa un día. Y pasó, pues. Y pasó. Y pasó. Y justo ese día, ese día loco, empiezan y llega tarde, lo peor. Ese día llegó atrasado, atrasado. Yo ya llegué atrasado. Todos llegaron atrasados. No fuimos los únicos que decíamos ese nombre. Había un montón de gente. La mayoría de atrasado creía. Y chucha, yo no sé cómo no se daban cuenta. Esa lista debe ya estar llenita del mismo nombre. Daniel Altamirano. Y yo un día, nos atrasamos todos, aparte. Se atrasó Fulgente. Y el man llega al final. Y me acuerdo que justo estaban tomando lista. Y era como que Daniel Altamirano. Y luego el otro imbécil dice lo mismo. Daniel Altamirano. Ah, es cierto. Y creo que era el mismo Vinuesa que cogía la lista. Y el vinuesa era... Daniel Altamirano. Daniel Altamirano. Daniel Altamirano. Y luego llega el Grifal. El Grifal les ibas a decir, hijo de puta. El Grifal. Cuidado con decirle... Llega el Grifal va loco y ve la lista. A ver. Vamos a... Como nunca. Vamos a revisar los atrasados. Ustedes muchachos ya llevan... Les veo que llevan atrasado full tiempo. Vamos a revisar la lista. Daniel Altamirano. Daniel Altamirano. Daniel Altamirano. Qué chucha. Qué chucha dijo Daniel Altamirano. Y luego llega el man. Aparte de atrasado. El Daniel Altamirano. Ahí sí les fueron llevando un montón de manes. Yo ese día di mi nombre. La mayoría de veces daba mi nombre. Primera vez que llegó el Daniel Altamirano tarde. Ajá. Y cayeron todos. Y caímos todos. Se cayó de la vuelta. Se cayó de la vuelta del Daniel. Nunca más volvieron. Pero sí nos salvamos de... O sea, de full atrasos que nos pusieron a nosotros y le pusieron al man. Sí, porque eso ya era... Dele ya era sorteada materia. Quedado el año. Y siempre, señores, hay una primera vez. Como la primera vez que el hijueputa del Daniel Altamirano llegó tarde y nos cagó la vuelta. Aunque sí éramos una verga. Una vez le hicimos llorar a una profesora, la verdad. Hablando de primeras veces. Pero o sea, ya fue la segunda vez que le hicimos llorar a una profesora. Qué verga va a llover. Hijo de puto, está lloviendo más fuerte. Paraguas. La funda en natas. Solo tenemos un paraguas. Es que, bueno, hoy también que estamos hablando de primeras veces. Es la primera vez que grabamos en la terraza. Ya, qué chucha. Acaba de caer un aluvión. A las personas que solo están escuchando el audio, prende la cámara. Ponga el video en YouTube. Ponga el video. Para que sepa lo que está pasando en este momento. No viene a verga. Viene a espantar los equipos. No hay primera vez buena, loco. Siempre las primeras veces algo sale mal. Algo malo pasa. Algo malo. No, casi siempre. Primeras veces siempre pasa algo malo. Sky Full primeras veces de que pasan huevadas. Es que es por la falta de experiencia, hermano Lucer. Ajá. El primer podcast que subimos no es el primero que está en YouTube. Siempre crean una ley por un hijo de puta que la rompe por primera vez. Sí. Entonces, claro, así es la vida. Cuéntela vez que le hizo llorar a la crucita. Crucita llevaba esa persona. Yo no le hice llorar. Lloramos en conjunto. Lloramos con ella. 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 Lloramos de tristeza, otros de la risa. Lloramos de la risa. A ver, ¿por qué? Estuvo tan... Porque nos giramos todos. Llega la profesora y todos los hijueputas con los asientos hacia la pared. Todo el pupitre y todo el agujero. O sea, imagínense, la profesora llega y sus alumnos queridos. Sus mejor curso. Dándole la espalda. El curso más querido. Sí, porque cuando lloró lo que dijo fue, ¿ustedes? Perdón que le remédate a mi profesora, pero es que quiero meterles en la historia de la gente. No, ¿ustedes? Eran un lindo grupo. Hasta hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahí es donde sale la de... ¿Qué salió? Me perdieron. ¡Ah, me perdieron! Me perdieron. Me perdieron. ¡Se van a conocer mala! Me van a conocer. Verás, ahorita está llegando el Nexar y el Michael. No nos debemos ver vulnerables frente a la lluvia. Cualquier cosa. Esto fue planeado. Cualquier cosa. Así. No, cualquier cosa. ¡Qué chévere que lluvió como queríamos, Mate! ¡Qué chévere como... ¡Qué bacán, pioneros! Primer podcast bajo la lluvia, amigo. Justo lo que queríamos. Justo lo que querían que pase. ¿Por qué esto pasa en la vida real? Esto es lo que pasa afuera de pantalla. Porque yo no me invento anécdotas para que el podcast pegue. ¡Como otro! ¿Por qué no tenemos ahí a un tipo lanzando agua con una manguera? Porque en Santo Domingo ni llueve. O sea, que hace full calor allá, la verdad. Es que es medio oberga el clima de Santo Domingo. Es que están en medio de la sierra de la costa. Ajá, están como que en una transición de clima. Que sí llueve, pero llueve con el clima. Oye, otra cosa íbamos a contar además de la crucita. ¡Hola, Michael! Hola, amigo Michael. Para la gente que está aquí, Michael, está aquí. ¿Quieres pasar? Amigo, Michael, a saludar. Le estamos dando una masterclass. Directamente. ¿Viniste solo? Ah, sí, ya no está Nexar. ¿Dónde se fue Nexar? Está ensayando teatro. Ah, está teatrando. Para la gente que está viendo este podcast, Nexar está haciendo una obra de teatro. Micro. Micro obra de teatro. Microteatro. Microteatro. O sea, es una micro obra. Sí. Para un micro obra. Sí, sí, sí. ¡Qué cabrón! Es su propio compañero. Es su propio compañero. Esto sí se ve. Le vamos a alzar todo el audio para que se escuche lo que dice el amigo. Yo nunca hablaría de ti, Mati, así. Y luego la gente piensa que uno por loco pone esos títulos. Ajá. Pero ahí está este sujeto hablando. El pro. Aprovecha que no le ven, ¿eh? El propio novio. Ya te va a tomar una foto. Oye, estábamos hablando las primeras veces, querido Bad Bad Lu. ¿Qué estás haciendo? Se anda juzgando. Oye, amigo, abajo hay tele. Está haciendo frío aquí. Está haciendo frío aquí. Es la primera vez que veo. Con público en vivo. ¿Qué estamos haciendo? Con éxito tenemos que viene la competencia a ser público en vivo, cacho. Claro. Aplaudir los proyectos acá. Este Mati es una merga encabosa, ¿no? Los que me la encabaste tú a la cruzita. Yo no la encabé a la cruzita. Y es más, yo era labioso. Y luego fui donde la cruzita y le dije, sí, cruzita, no esté mal. Así son. Así son estos malos. Ay, qué bien, alabarse el nombre. Así son todo el curso. Vos la dijo el puto. Yo la entiendo, cruzita. Yo vengo del baño y encuentro mi puesto al revés, cruzita. Cruzita, yo no sabía. Era mi primera vez. ¿Qué es broma? ¿Qué es una broma, cruzita? Le digo. ¿Cruzita? ¿Qué es eso que le sale por los ojos? Nunca he visto así a alguien. Lo único que he provocado en toda mi vida son sonrisas, cruzita. Y le digo, si quiere, este hombro le digo. Llore lo que quiera, cruzita. Y este pecho le digo. Cuando quiera, cruzita. Y esta libreta, cruzita, para los 10. No, pobre cruzita. Saludos a la licenciada cruzita. Ciencias naturales. Le hicimos sufrir. También estábamos... Otra vez contamos que le hicimos llorar al Polito. Un profesor también. Le lanzamos un bombillo en la cabeza. Le lanzamos vos. Estábamos así. Todos juntos. Todos juntos agarrados a la mano de ti. Lo maté, vale un bombillo. Y el Polito también se dio la vuelta. Y el bolito. Y el Polito. No. No, muchachos. Así, no. Y se ponía... Ese también se puso a llorar. Qué cabrón. Qué cabrón quieres. Qué cabrón quieres. No me acuerdo si era yo. Lo que sí me acuerdo es que el Polito... Se pasaron de verga a ustedes. Una vez me acuerdo que el Polito estaba parado dando clases. Y el de arena fue el hijo de puta loco. Era que él le escribía en el zapato con... Le escribía en el zapato con corrector. Y era esos de suela, esos zapatos. Pero ¿cómo no se dio cuenta que le estaban escribiendo en el zapato? Entregado a la clase, el Polito. No veía nada más que inculcar el inglés en estos estudiantes. No veía nada. Que la educación. A ver. Amor a la profesión. ¿Y qué tal es inglés? ¿Qué tal te dejó ese inglés el Polito? Ma'o, ma'o, ma'o. Ma'o. A mí no me dio tanto el Polito. Yo tengo el inglés suficiente, loco. La otra vez que fui a Punta Cana me topé con unas francesas. Par, where are you from? Par, todo lo que decía. Este es un truco para los que no saben inglés. Comencen con una gringa todo. That's it. That's it. Significa está bien. Así que las vanas. Oh, qué positivo. Este man. Este man sí que le sabe a vivir. Este man sí que vibra alto. Sabe cómo vibrar. Vámonos a meter. Vamos a traficar señoras de Guayaquil. That's it. Oye, qué chévere este man. Oye, metámonos al fondo del mar a ver qué pasa. That's it. Loco, no, pero ¿para qué? Dos lenguajes que hay que dominar el inglés. Quisiera aprender más inglés. Y el idioma del amor. Y el idioma del amor. Oye, tú me entiendes muy bien. Porque, loco, gracias al idioma del amor, he conocido full gente, me he llevado con full gente y he conectado con gente. ¿Qué es el idioma del amor para ti? A los jóvenes que están viendo esto y quieren tener su primera conquista, ¿qué le dices tú? El idioma del amor es cuando dos personas. O tal vez tres. Depende de la situación. Se conectan y forman una sola. Enlace. Un enlace de avatar de amor. Sí, no hace falta palabras. Yo salía con unas alemanas y salí con un amigo que es famoso, no puedo decir el nombre. Pero mi pana sí sabía inglés. Y el man les metía labia, 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 labia. Y las manes, nada, loco. El man le quería besar y no. Y no. Y no. Y no. Y les decían, él venía ahí. En el meñahito. Fuego cuando te hacen el meñahito. De hecho, ven, cuando te hacen el meñahito, no te dejan besarles. Y ahí. Y tú. Y ahí. Y a la gente que no sabe bailar el meñahito, aprenderán. Saben que están estorbando en las fiestas. Y ya, pues, en eso que mi pana va al baño y me encuentra besándome con las dos, loco. No soy orgulloso de eso, pero mi pana dijo, así, viene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos no sabes inglés? No sabes ninguna palabra en inglés. ¿Cómo hiciste? No lo necesito. El único idioma que necesito. Isaac. Ay, verga, no voy a decir el nombre. Es el idioma del amor. Y sí, hicimos con esas manes. Ay, el amor. En las. Es de Michael. Es de Michael. Aprendí a ver. Anota, anota. Anota nomás. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo se llama lo que están haciendo? Lo que tú haces, pero bien. Ya. Estoy trabajando. Déjame trabajar. Es el primer capítulo. Déjame concentrarme. Yo sí me concentro cuando hago mi trabajo. ¿Trabajas? ¿Estoy bien? Mejor dicho, mi hobby. Un hobby que me sale bien. Dentro de todo. Bueno, y eso puedo decir que es una de las primeras veces que hice consciente el idioma del amor. Siento que lo hablamos desde hace mucho más tiempo, pero esa vez fue consciente. ¿Sabes que también me estaba acordando que estábamos hablándolo otra vez? De mi primer empleo. Hablando de primeras veces. Primer empleo. Y el Mati fue parte de eso porque pasaba conmigo. Pasaba ahí. Casi trabajaba ahí, pero no cobraba. Pero no cobraba. No me pagaban con colas. Sí. No sé si valga de decir el nombre, pero trabajaba en la cola más famosa del mundo.fm. Y pues me tocaba locutar. Ahí creo que aprendí a desenvolverme. Ajá. Y venía el Mati siempre porque... Ahí fue la anécdota esa. Ajá. Contemos algunas. Ya debemos ir contando más. Pero de primeras veces, ese fue mi primer empleo. Primer empleo. Y me acuerdo que, yo digo, el Mati también casi trabajó ahí. Porque yo decía, oiga, jefe Norman. Hasta hablaba ahí un par de veces. Eso iba. Yo decía, jefe Norman. Y me pagaban en colas. De vez en cuando me invitaban a comer. Y a las fiestas de la empresa. Y a las fiestas de la empresa. ¿Dónde te vacilaste a la compañerita de diseños? Dí bien, por favor. Dí bien, por favor. ¡Es un patán! Dí bien, por favor. Y no patán porque calza 43. Patán. Porque se besa todo. Ya, pero hablando, sigue contando. Ya, ya, deja acabar. Y si tienes algún comentario sobre tus bandideces, cuenta. Pero bueno, trabajamos ahí. Y yo sí le decía, pues, al jefe. Oiga, jefe, vino mi amigo conmigo. ¿Puedo abrirle un micrófono para que hable conmigo? Porque es bien chévere. ¡Chucha! ¿El man ha hecho el duro o no? Sí, sí, abre nomás. ¡Hijo de puta! Los ratings con el Mati eran arribísimas. Chucha trabajaba gratis, este hijo de puta. Es la verdad. Sí, y me acuerdo también de primeras veces, primer sueldo. Primera agarrada de oreja del jefe. ¿Por qué fue una agarrada? Tú me estabas haciendo acordar un par. A ver, había una bien fuerte. Una bien fuerte. ¿Quieren la fuerte o quieren la fuerte? Suave. Suave nomás. Comenta. Comenta si quieres la fuerte. Pero igual va a cantar las dos, a ver. A ver, vamos viendo. Uy, la gente dice fuerte. Fuerte, fuerte. La gente dice fuerte. Una vez, date la historia que en esta empresa de sodas, gigante, punto FM. Nada, este tema lo hicimos hace un año, ya me acuerdo. Te voy a grabar para que la gente sepa cómo está. ¿Qué estás tomando foto? Zapín. No está bonito el proyecto escolar. Deber en la escuela, ¿verdad? Sí, es un deber para la facultad de comunicación. Es un deber de cómo hacer bien el trabajo de otros. Eh, verga. Ibas a contar la fuerte. Data que en esta empresa. A ver, perdón. ¿Y cuál vas a contar? La. La que me cacharon. Sí. Ya, ya, ya. Esa. Data que en esta empresa, a veces ya se iban todos y tocaba cerrar una. ¿Y quién es el... Ah, no. Perdón que decirle así a mi jefe. Pero, ¿por qué mi jefe confiaba en las aves de una oficina? En un guambra. En un guambra de 17 años. Y esa oficina estaba evaluada, ¿se dice, no? Eh... Avaluada. Avaluada en 100 mil dólares, cabrón. Mínimo 100 mil. Sí. Había demasiados equipos ahí. Había equipos y todo. El departamento nomás. Supongo que ya costaba... Claro. Y me daba... Y decía... Yo no sé qué veía mi jefe en mí. Norman, te quiero full porque me hice confiarse en esta vida. Él decía... Mijo, usted... Es colombiano, ¿no? No me sale el asiento colombiano, pero decía... Mijo, usted es responsable. Retenga la llave. Estará cerrando. Y el man se iba. Y me dejaba con la llave desde... Laempresadesoras.fm Y como tenía que cerrar el Diego, ese día, loco, se ha quedado... Se ha quedado... Y ahí estaba la compu, ¿no? Estaban todos los equipos prendidos. Tocaba apagar la compu, que era lo principal. La consola. Y cerrabas la puerta y te ibas. Tranquilamente. Pero este man... A veces se sabía quedar hasta de noche. O sea, ya de lo que te podías ir a las 10 de la noche, yo qué sé. O antes... Ajá. El man se sabía ir a las 12, hay veces... A la una, ¿sí? Te voy a ser sincero. Ese lugar, en esos tiempos, era más bonito que mi casa, que tenía en esos tiempos. Era el típico independiente que tenía su colchón y dos sábanas. Y ahí había un inmueble. Y en cambio, en Cocón FM, era chévere, loco. Estaba como... Todo era moderno y había... Había compu. Y había compu. Y un sillón del putísimo, ¿sabes? Ajá. Nos pegamos unas rucas ahí. Y lo que pasa es que como sabía salir tarde, el man... Cuenta, cuenta. El man empieza a ver porno. Empieza a ver esas... ¡Una en esas épocas! Empieza a ver esos tídeos de adultos. Uno está jordi en esas épocas. Y lo que pasa es que hasta ese momento, el Diego no sabía que... La programación. La programación y la compu se apagaban desde la central, que era en Colombia. Y no la que era desde aquí. Claro, salía ahí esa cosa del Team Beware. Ajá. Y siempre estabas compartiendo con Team Beware. Y en eso que estoy viendo esas cosas... Estás viendo porno. Estás viendo esas cosas para adultos y se empieza a mover el mouse. Y había como un buscador de las canciones que se ponía en la radio. Y por ahí... Y me escribe... Y me empieza a escribir solito, pues. Y ponen... Hay alguien ahí. Oye, hermano, ¿puedo cerrarte la página? Porque ya toca cambiar la consola. Y ahí sí puedes ver lo que quieras. Sí, porque fue así. Oye, hermano, te puedo cerrar las pestañas. No me dijo la porno. Ajá. Pero es un cagüe. Y era para cambiar la transmisión a la que era en Colombia. Ajá. Y luego ya le puso... Ahí puedes quedarte viendo lo que... Loco. ¿Sabes por qué? No es excusa, pero me acuerdo qué película estaba viendo. En serio. Es que justo se sale... Uno estaba pollito, pues. Y se viralizan los videos de la page, la luchadora. Ah. El pack y los videos, no, por de la mano. Y, brother, yo ese rato me puse a buscar... ¿Sabes qué era lo peor? Que había dos pestañas abiertas. Una de WWE Noticias. Con el... Se... 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 Se filtra fotos y videos de page. Y la bata era la página naranja. Ah. Con los videos. Con los videos. Yo... Y el man en el chat, el man en la consola de la música. Buen video, por cierto, hermano. Yo también me dejaré la piola. Yo también lo hice. Te dejo para que pueda... Loco. Pero fue heavy. Yo estaba... ¿Sabes qué? Estaba... Verga. No sé si hablar de eso, pero estaba tan bueno el video que sí me dio ganas de... Agarrar al ciclo. Pero no lo hice, no lo hice. Justo el man escribió y dije... Y aquí lo es. Hasta aquí no, man. El man viendo por cámaras, no así. Injusto escribió. Claro. ¿Sí puede conectarse a la webcam? Creo que sí, ¿no? Por seguridad. Sí, pero... Pero no creo. ¿Para qué va a conectarse a la webcam? Ya me hubiese hablado el Norman. Pero bueno, sigo agradeciendo a mi jefe Norman. Daba la confianza. Un día estaba en esos días aburridos también. Con el Mati creo que era. O con el Richard. No me acuerdo. Y en eso que... Estábamos así como que jugando, empujándonos. No me acuerdo. Estábamos jugando con unas cartulinas envueltas. Eh, eh, y en eso que... Eh, pum. Y se abre la oficina del Norman. Y siempre dejaban con llaves. Cabrón. Mira. Qué gordo aquí el Norman. Richard. Está abriendo a la oficina del Norman. Yo creo que deberíamos cerrarla. No revisemos que todo esté en orden. Es nuestro jefe, Richard. Mira esta foto. ¿Qué foto? Hay una foto del Norman. Así, po. Hay unas fotos del Norman. Un álbum de fotos con la familia. Antes de que se haga un par de cirugías, Norman. No, 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 no. ¡No le juzgo! Yo también tengo un par de cirugías, ¿no? Me reduje algunas cosas. Hablando de primeras veces. Pero, verás. Y ya, bueno, ya para resumir. Encontramos una vez ahí un cajón. Que había full llaveritos de Coca-Cola. De la cola esta. Eran los premios de los sorteos. Y huevados así. Oye, pero que... ¡A la perga! ¿Sabes qué? Me acordé. Ahorita que dices los premios de sorteos. Ajá. Una vez encontramos un asíbe. Así de entradas. De plata. Que luego el Norman estaba buscando. No, mentira. No. Una baraja, vea. Sí. De entradas gratis al cine, loco. ¿Te acuerdas? Ah, sí. Y puta madre con el Mati. Ya no nos quedábamos en la oficina. Nos íbamos al cine todas las noches. Y era un caje porque siempre íbamos con las entradas gratis, ¿no? Y nos vimos todas las películas que estaban en esa época. Toditas. Toditas. Hasta nos repetimos un par. Una vez entrábamos a... A veces entrábamos al cine solo a joder a la gente. ¿Te acuerdas? A veces que nos metimos y solo estábamos nosotros porque sabíamos ir a las funciones bien de tarde. Y había una pareja al frente. Y con el Mati nos hacíamos los desconocidos. Y el Mati se sentaba a un lado y iba atrás y le decía ¡Ya cállate! ¡Cállate! Y él decía ¡No tú cállate! Que como el cine estaba tan vacío, valía sentarse. Valía hacerse el desconocido. Y acaso que un día con el Mati estábamos en grupo. Invitamos a full amigos al cine porque teníamos entradas gratis. Y nosotros recibimos a un man con la pareja. Y empezamos ¡Toyn! 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 A patear el asiento. La de Futurama. Éramos payasos estúpidos jodones, loco. La de Futurama. Y el señor... ¡Ajá! Señor, ya puede dejar de patear mi asiento, por favor. Era como el capítulo de Futurama. Señor, ya puede dejar de patear mi asiento, señor. Y nosotros... Señor, por favor. Ya puede dejar de patear mi asiento, por favor. Porque estaba el Dani en eso. Porque el Dani se expulcó ahorita, aparte. Y nosotros queríamos imitar ese capítulo de Futurama, ¿no? Éramos pendejos. Pero... Pero bueno. Casi nos sacan la puta. Vino el guardia nos sacó. Y nosotros... ¡Sáqueme! Igual ya me vi todas las películas. ¡Sáqueme! Todas las películas que están aquí. Ya me las vi. Y me las puedo repetir. Y si me saca, vuelvo a entrar. Porque tengo... Y un día el Norman... Oigan, Angie, yo en las entradas... ¡Dormac! ¡Amigo! Yo siempre me había abierto esa oficina, ñaño. ¡Alguien se metió, le digo! ¡Alguien se metió, flaco! Y estos hijueputas... Mi jefe, imagínate esto, querido Nico. Era chiquito. Era calvito. Yo no dije nada. Y era nuestro jefe. Yo no dije nada. En Dragon Ball, ¿quién es chiquito? Calvito. Y era jefe. Yo no dije nada. Estos hijueputas le pusieron sobrenombre a mi jefe. Yo no le puse... ¡No! ¡Dendé! Entonces... ¡Dendé! Y un día estábamos conversando ahí. Y no estaba el Dendé. Digo, el Norman. Y estas vergas... ¡Ay, qué bebé! ¡Qué bacán! Hoy no vino el Dendé. Y entra... Parece a quien está diciendo Dendé. Y nosotros... Norman, la oficina estaba abierta. Norman, se están robando entradas de tu oficina. Es un caje porque hasta ahora mis tíos tienen en los carros los stickers de la marca Punta FM. Sí. Yo también tenía... Ponte, me acuerdo que en ese cajón del que dices había estas huevadas de dividir audio para poder escuchar más. No, eso estaba increíble. Hasta el día de hoy tengo una de esas. O sea, como que era la entrada auxiliar con dos salidas. Era vacía, full, falta eso. Y el Norman tenía eso en la oficina. Ah, entonces yo tenía ahí conectado el audio, tenía conectado la otra... Y había un putanal de agendas. Ah, eso también. Y yo me acuerdo que llegaba un vato. Mamita, una agenda para usted. Tío, es una agenda, una agenda, una agenda. Y así nos ganamos también a los guardias porque había un putanal de agendas. Cogías agendas, cogías una cola. Y a los guardias, cola y agenda. Cola y agenda. Y los guardias también nos trataban bien, nos abrían chévere. Todos los días tenían una cola. Buena época. De ahí, saltándonos de la... Para no perder la línea, mi primer sueldo. Me acuerdo que lo gastamos con un pequeño evento social con el Mati. Una pequeña cremes. Una pequeña cremes. Que invitamos... La que fue en la casa, la que nos despertamos... La que amanecimos en la tina. Ah, una pequeña cremes. Un pequeño evento. Esas son de las veces que... Momentos que volvieron manso a DVM. Porque, chucha, estos maneres habían ido a dejar a todo el mundo de la fiesta que hicimos. Llegaron full amigas, full amigos. Hubo full alcohol. Full diversión. Y yo me había quedado con el Daniel... Con el Dani Ruco en una tina. Y... Habían olvidado de cerrar la llave. Y se estaba yendo el agua por toda la casa. Y aparte se había quedado dormido el Dani así, bien relajado. El Daniel así. ¿Y sabes qué era el problema? Pues yo... Yo me quedo así, pues... Y justo así, aquí está el agua. Y yo... Y llega este man... ¡Ey! Y me salvó la vida. Por eso es mi amigo. Y esa es la primera vez que el Mati me salvó la vida. Y todo el... Todo el piso mojado. Todo el piso mojado. Y no sé, loco, como un pequeño detalle. Yo no sé por qué. Bueno, no teníamos tantas cosas en esa casa. La gente como no había jarras. Había estado tomando... Me acuerdo que estaban tomando de las ollas. Se pasaban en ollas del trago, loco. Pero bueno, es un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle para... De la garabía juvenil. Hay que inventarse si uno no sabe dónde tomar. La verdad. Y loco, y eso es lo que digo, bebé. Primera vez que grabamos afuera, ya se nos va la luz. Ya pasa unas 17 nubes negras. Quiere llovernos. Siempre la primera vez tiene que pasar algo para aprender. Para aprender. La próxima vamos a tener luces y vamos a hacerlo temprano. Si no aprendes en tu primera vez, estás cagado, hermano. Oye, y para cerrar, ¿sabes qué me estaba acordando hoy? Y justo fue de mis primeras veces, loco. Una cosa que ya... Que me resetió el sistema operativo y peladito yo, loco. Estoy con una peladuki en mi primera vez. En el acto del amor. En el acto del amor. Y esta peladuki ya pues se queda sin nada. Yo creo que aquí tenía un tatuaje, cabrón. Eric. Eric. Sí. Eric, el patrón. Eric, dueño. Eric. Primera huella. Primera huella, Eric. Así puestas las manitas como en Hollywood. Un besito aquí como en Hollywood. Chucha, loco. Y fue como que... Ay, qué vida tan vacía. Es la primera vez que dije eso. Y fue como que... Tres preguntas. Chucha. Eric. Primera pregunta. Eric. ¿Estuvo aquí? Uno. Dos. O Eric vive aquí. Vive aquí. Eric sigue aquí. Sigue aquí. Y la tercera fue... Verga, es como meterse a casa ajena, ¿no? Ajá, Eric, ¿qué puedo pasar? Ajá. O como que... Amigo Eric. Yaño, estaba en tu residencia. Amigo Eric, ¿está bien si... Si entro? ¿O no? Porque, loco, decirle a tu pelada. No sé si la man dijo, me voy a tatuar, Eric, porque te amo. O el man le dijo, tatúate. Si eres mía, el típico man, así que... Ajá, vayados. Eric aquí y el numerito, por si acaso, se pierdan. Eric, encontré a tu mujer. Está conmigo. Eric, ñaño. Aquí está un código QR que da tu número y tus datos. Lleva tu perfil. No, no, pero... Oye, cachas, mejor en vez de los nombres, tatúes. Un QR. Ese soy yo. Más sano, loco. Porque un QR, aunque sale... Le puedes disfrazar. El QR le puedes disfrazar como un cubito, cachas. Ya se te gustó. Ya se te gustó. Ya se te gustó. Yo también pensé en un cubito. Le pones un cubito, le pones una carita feliz. Lo que sea, lo conoce. Creo que es mucho más moldeable, ¿no? Me gusta cómo estamos cerrando este podcast. Mientras la noche nos lanza unas gotitas de agua, nos despide de este lindo miércoles que estamos grabando. No sé cuándo están viendo ustedes esto. Pero gracias, Mateo, por estar aquí. Por recordar a menos momentos. Primeras veces viniendo a Quito. Primeras veces trabajando. Primeras veces haciendo el amor. Primeras veces. En un montón de cosas. Ustedes digan... Nos van un montón de veces. Porque siempre hay una primera vez para algo. En todo. En todo. Así que ustedes comenten aquí cuál es... ¿Cuál fue tu primera vez más loca en lo que sea que hayan hecho? En cualquier cosa. No solo en el culé. Así que... Porque no todo... Todo es culé. La verdad. Pero, loco, hay buenas... Si hablamos a veces mucho de culeo, es porque... Hay full anécdotas que pasan ahí. Loco, ya voy a contar la vez que un panita mío le agarró un calambre. Y se quedó tieso ahí, loco. Y la man... ¿Estás bien? La B5. Pero bueno, ya les voy a contar eso en otro capítulo completo. Aún no puedo. Aún no puedo. Tengo que pedirle permiso a mi pan. Pero bueno, este fue el sagrado podcast desde... Desde la terraza. Sagrada terraza. Sagrado frío. Sagrado medio ambiente. Y solo viendo esto, ustedes ya saben en qué ciudad estamos. Adivinen, adivinen. Ahí comenten. Gracias, Nico, por estar en producción. Cuadrar todo esto. También a toda la gente que ha estado uniéndose al canal. Gracias al sol por la disposición. Bienvenidos. Sean bienvenidos a esta sagrada familia. Ajá. Sí, qué chévere. Estamos de vuelta, señores. Seguimos. Seguimos activos. Seguimos activos. No nos amamos muertos. Así que, muchachos, cuídense. Besitos en la colita. Nos vemos en el siguiente episodio. Besitos surtidos y de colores, pa' que se pongan donde quieran. Donde tú quieras hacer un besito. Ahí tú. Coge, coge. Guarda. Así ve. Te mando vos. El día que te haga falta, así sea el tatuaje de Eric. Ahí te pones. Pon la mano en la pantalla. Coge ese besito. Guárdate en la billetera y póntelo cuando quieras, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. Quárdate en la billetera y va a la tabla. Guárdate en la billetera y va a la tabla. ¡Viva! ¡Viva!